Los anuncios han sido tal cual todos lo pensamos. Iban a ser anuncios bastante fuertes, crudos en el sentido de que no se ha escatimado nada en decir las cosas. A la provincia por supuesto va a impactar de una forma importante porque usted recuerde que hoy en principio, si bien nosotros no hemos podido elaborar un presupuesto, porque el presupuesto de Nación nunca tampoco se sostuvo, eso lo envió más al Congreso pero nunca se trató. Y más del 82% de los recursos que tiene San Juan provienen del Estado Nacional. Entonces evidentemente cómo vamos a elaborar un presupuesto en base a la nada misma, digamos, si nosotros el 82% tiene que ver inexorablemente con recursos nacionales. Va a eliminar todo tipo de ayudas que vengan del Tesoro Nacional. La verdad no sé, pero sé que a otra hora el gobierno de Alberto ayudó mucho al gobierno del gobernador Saliente. Y por otro lado, el tema de la obra pública que es lo que más me importa, ¿no? Yo soy un fiel y ferviente defensor de la obra pública, no lo voy a negar. Pero para nosotros hacer una escuela, hacer un hospital o generar un camino que pueda conectar una localidad con otra es más que importante. Digo que es difícil porque la mayoría, casi todas las obras que se han hecho en San Juan, por supuesto en esto la vivienda se han hecho con fondo nacional. Yo voy a seguir gestionando, no me voy a cansar de tirar los pantalones. Pero bueno, yo creo que lo bueno, sé que las obras que están ya comenzadas no se las va a tocar. Eso no deja de ser por lo menos un poco un aliciente, pero en definitiva nos va a impactar, sí, nos va a impactar, no a mí, a todas las provincias argentinas, porque es una medida en general, no en lo particular hacia una provincia. ¡Gracias!